¡No pisarán el peor! ¡Ale, no cerraré! ¡No está encebrando! ¡No pisarán y morir! ¡No pisarán el peor! ¡Ale, no cerraré! ¡No está encebrando! ¡No pisarán la victoria! ¡No pisarán el peor! ¡Ale, no cerraré! ¡No está encebrando! ¡No pisarán la victoria! ¡No pisarán el peor! ¡Ale, no cerraré! ¡No pisarán el peor! ¡No pisarán el peor! ¡No pisarán el peor! ¡Ale, no cerraré! ¡No está encebrando! ¡No pisarán la victoria! ¡No pisarán el peor! ¡No pisarán el peor! ¡Oh, oh, oh! ¡No harmá! ¡No pisarán el peor! ¡No! ¡No! ¡No hell terminar! ¡Gracias! ¡Gracias!